Hola, hola, guapetones. Hoy os traemos el vídeo de... El primer día de un cadete. En un colegio militar. Bueno, familia, pues sí, vemos cómo es los militares. Ya hemos visto cadetes, hemos visto cambios, escoltas, demás. Pero vamos a ver cómo es el primer día, cómo lo vive la gente cuando dice yo quiero hacer esto, quiero estudiar esto porque me gusta, porque me apasiona. Pero los nervios, ¿no? También yo creo, exacto. ¿Qué se necesita para entrar a un colegio militar? ¿Qué es lo que piden? ¿Quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? Creo que es lo que vamos a ver, ¿no? Un poco en el vídeo. Vamos a descubrir en este vídeo que nos lo habéis recomendado. Nos habéis dicho que es muy interesante. Y por ahí donde empiezan, pues, gente, militares y demás. Y a nosotros nos curiosea un montón. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Me pareciera un día como cualquiera, pero no lo es. Porque hoy inician una nueva etapa en los cadetes de nuevo ingreso del heroico por legión militar. ¡Buah! ¡Anda que no hay gente, ¿sabes? ¡Guau! ¡Mira, ey, ey, ey! El buen entreno. ¡Eh! Estaban corriendo de una manera muy estricta, ¿no? Me flipa. Hombre, que los dos militares. Mira. Todo esto es coordinación, respeto, disciplina. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué guapada! Primer día de un cadete. Vamos a ver cómo es el primer día de un cadete. ¡Ey, cómo están! El día de hoy nos encontramos en la entrada del heroico colegio militar. Porque es primero de septiembre y es el primer día de todos los cadetes. Entonces les vamos a preguntar cómo se sienten. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alberto Torres Díaz. Pues, ¿cómo fue tu experiencia? Me hace sentir muy feliz para estar a la orden del pueblo. Bien lo dice el dicho. Somos pueblo uniformado. Y también les quiero mostrar que el deseo de ascender y de superarse es de todos. Platícanos un poco tu proceso. ¿Cómo fue que entraste como soldado y ahora eres cadete? Hubo dos años de antigüedad. Mi tercer intento, de hecho, este año. Y ya vamos, estamos a punto de ingresar. Oye, ¿y qué sientes? Entre nervios y algo de tranquilidad. Yo ya quiero llorar. ¿Qué les quieres decir a todos los que son soldados? Que lo intenten. Está la oportunidad. Todos tenemos muchas oportunidades. Es cuestión de que nos esforcemos un poquito y podamos lograrlo. Eso es. Pues, muchas felicidades, ¿verdad? Que me siento bien orgullosa de ti. Gracias. Qué bonito. La gente luchando por sus sueños. Mérate, el colegio. El colegio, ¿te acuerdas que pasemos por ahí? ...de un descendiente que esté en el ejército mexicano, en la patria, que lo llevamos en la sangre. Qué bonito. Olé, olé, olé. Yo soy del estado de Guerrero. Pues, siento una gran satisfacción, ¿no? Al ver que mi hijo ya se vaya a incorporar aquí al colegio militar. Qué bonito. Fue muy agradecido porque es uno de sus anhelos, ¿no? Querer pertenecer aquí al ejército. Mira, ¿eh? Oigan, ¿y de dónde son? Oaxaca. Miracruz. Chiapas. Tamaulipas. Mucha suerte, ¿eh? Y todos en Ciudad de México. Este año ingresaron 1,075 cadetes de los cuales 895 son hombres y 180 mujeres, quienes cursarán la licenciatura de Administración Militar y Seguridad Pública. Se iniciarán su formación como oficiales de las armas de infantería, caballería, artillería, arma blindada e ingenieros de combate. Los servicios de policía militar e intendencia. Recuerda que esta es una gran oportunidad que te ofrece la Secretaría de Defensa Nacional para que continúes tus estudios de nivel superior en este plantel educativo militar. Así que no dejas pasar esta oportunidad. Eso es. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo nos están explicando todo? Ya, más que nada, mucho orgullo y de que lo más complicado ya pasó. Ya me has estado ahí dentro. La verdad es que me siento muy orgulloso. Todo el sacrificio que he venido haciendo días atrás, meses, ha valido completamente la pena. La gente cumpliendo sus sueños. Qué bonito, de verdad, ¿eh? Pues me siento muy contenta, muy orgullosa, con muchos sentimientos encontrados, pero tranquila porque sé que él va a estar aquí bien. Yo soy orgullosa de que mi hija ya ha habido su sueño de estar al colegio militar. Salud. ¿Tú hace cuánto no te tardas el cabello? Ah, como dos, ¿por qué más? Tres semanas. Ahí, ajá. ¿A los manos, rapaz? No sabían. Para todos aquellos que llegan a un plantel militar, desde el primer día se les hace el corte de cabello reglamentario. Yo pensaba que eso era solo en las pelis. Ah, pues no, en Ucrania también, ¿eh? O sea, aquí también, pero yo pensaba que eso era solo para mili. Sí, o sea, cuando estás entrando, ¿me entiendes? No sé cómo decírtelo, aquí lo hacen cuando estás entrando. Sí, para hacer la mili, que es optativa. ¿Y las mujeres por qué no las rapan? ¿Cómo te sientes? Hombre, tenéis mucho pelo, tío. Tenéis cola, tenéis que poneros cola. Son iguales, tanto dormitorios femeninos como masculinos. ¿Habéis visto un huequecito y poco más? Bueno, pero una camita está bien. Pero bueno. ¿Por qué son diferentes? Yo les vi nada más una probadita de lo que realmente es. No es nada de comparación como estar de este lado. De verdad que si ustedes quieren estar aquí, estudien, prepárense. Si tu sueño es este, pues bienvenidos. Eso es, qué bonito. Me encanta la motivación de ellos. Toca dormir, ¿ves? Es el chándal, ¿no? Es como el pijama. Ah, es el pijama. Y es el pijama más raro. Parece como... Y es así como concluye el primer día de un cadete de un nuevo ingreso al heroico Colegio Municipal. Mira, el pedazo de lluvia está cayendo ahí. ¡Por el honor de México! Toma. ¡Guau, chicos! Pedazo de vídeo. Déjate. Dios. Me ha encantado. Déjate. Ella es como que la social manager, ¿no? Del ejército de México. ¡Qué pasada! Me ha encantado muchísimo. Aparte podemos ver cómo viven. Es verdad que me ha impresionado porque, claro, yo es que nunca lo he vivido en persona, pero eso de que se tienen que ir a dormir también rectos, de hacer los mismos movimientos, todos me han impresionado. En plan, no sé, como el juego del calamar, ¿sabes? Si no, pum, te disparan, no sé, impresiona, ¿sabes? Chicos, ha sido un pedazo de vídeo, la verdad. A mí me ha entrado mucha motivación. No sé si ahora he descubierto una faceta en mi vida que quiero y estaba imaginando en mi mente, digo, me voy a ir a México y lo voy a hacer realidad, obviamente, sin la nacionalidad. Sin la nacionalidad no puedes llegar a muy lejos, yo creo. Pero bueno, chicos, los sueños se cumplen porque yo ya lo he vivido. Exacto, exacto. Tengo a la mujer más hermosa, pues solo me falta irme a México para ser militar. A vivir y tener mexicanitos. Ese es nuestro sueño y ojalá se cumpla prontito y a lo mejor nosotros no podremos, pero nuestros hijos algunos querrán ir a defender México. Ole, chicos, esto ha sido todo. Nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Gracias!